Para el GAD municipal constituye una verdadera satisfacción tener que esta mañana participarles a ustedes de la elaboración del afiche que han intervenido muchísimos amigos, amigas que quieren a Salcedo, que den dones a su tierra, a este Salcedo de la estirpe, de los atis, de los panzaleos, los mollambatos que nos legaron su heredad. Hoy más que nunca es un año de trascendental importancia, Salcedo no va a cumplir un aniversario más, Salcedo va a cumplir su centenario, 100 años de vida cantonal y tenemos que arrancar con pie derecho porque este pueblo noble, bueno y generoso se merece eso y mucho más. Por todo ello el departamento de comunicación social ha oficiado y ha realizado este evento para tener nuestro afiche, nuestro logo, nuestra identificación de este Salcedo altruista y progresista. Quiero empezar agradeciendo a todos esos talentosos participantes que realizaron su arte y como no también agradecer a esta comisión de prensa y promoción que la estamos haciendo de la mejor manera y como no también a los medios locales que forman parte de esta comisión y así también agradecer a la cooperativa de ahorro y crédito Chivuleo por habernos auspiciado con el premio que será entregado en este día al ganador. Cómo no también decir que con esta marca pues empezaremos, como ya dijo el señor alcalde, 100 años no se cumple todos los días y ante ello pues la comisión hemos hecho de la mejor manera para que pueda ser el deleite de la ciudadanía del cantón Salcedo. Hicieron los parámetros de la propuesta gráfica igual respecto de la comunicación visual y la identidad de Salcedo, algo esencial que buscamos todos los curados que integraron el día de ayer la evaluación. Se evaluaron sobre cinco puntos de uno a cinco y se deliberó entre tres opciones las más opcionadas. Además, solamente decirles que no importa quién gane el día de hoy, esperemos que cualquiera que sean los resultados lo tomemos con toda esa madurez que le caracteriza al salcedense y de alguna manera nos unamos para seguir forjando a este noble pueblo como es Salcedo. En representación de la notaría primera cantón Salcedo, he sido designado para dar el aval y la seriedad de los afiches presentados por todos los participantes. Es de conocimiento de todos ustedes, señor jurado calificador, que esto fue dado con toda la seriedad y por ende en el momento he procedido a aperturar el sobre para que el señor delegado de comunicación proceda a dar conocimiento de los resultados de los tres lugares que ocuparon tercero, segundo y primer lugar ganador de la ficha. Rogamos de igual manera que lo tomemos con toda esa madurez y ese cariño que le tenemos a nuestro cantón como salcedenses. Por ello, brindemosle un fuerte aplauso a este programa y a los participantes y a todos quienes conformamos este lindo salcedo. Al tercer lugar, queremos invitarle al señor Alex Velasco, quien obtuvo un tercer lugar. El aplauso fuerte. Por favor, llamamos al señor Juan Carlos Romero. Tenga la ronda en segundo lugar. Con el aval de la notaría primera, el jurado calificador ha creído que el ganador es el señor Daniel Ramón. Para él, un aplauso fuerte, por favor. Buenos días con todos. Primeramente, no quiero aclarar, vengo a representación de Daniel Ramón. En este momento no pudo él asistir al evento. Sin embargo, quiero agradecer a todos ustedes, al GAS Municipal, al señor Alcalde, esta iniciativa y el aporte al cantón. Nada más que felicitar nuevamente y agradecer el apoyo que están dando al talento de nuestro cantón. Muchísimas gracias. Gracias.